La tasa de mortalidad por cáncer en los Estados Unidos ha descendido un 32% en los últimos 30 años. La sociedad americana del cáncer apunta a dos grandes factores. La gente fuma menos y cada vez más personas se someten a pruebas de detección del cáncer. Una de estas historias de supervivencia y de optimismo es la de nuestra compañera Lourdes del Río, quien venció el cáncer del seno y ahora se encuentra aquí con nosotros. Lourdes, qué gusto verte aquí. Increíble, un gusto maravilloso. Lo habíamos hablado, me dijiste la próxima vez verás que nos vemos en persona y aquí estamos. Y aquí estamos. Aquí estamos, súper feliz. Y estar es mucho ya, ¿no? Sí, señor. Es bastante. Es retomar o al menos comenzar a retomar tu vida todavía obviamente con las diferencias que hay luego que pasas por un proceso como este. Pero yo súper feliz. Llegar aquí, yo me sentí toda la semana pasada que fue cuando regresé como si estuviera en Disney, viendo a todo el mundo, feliz, haciendo lo que me apasiona. Cuéntanos, estuviste casi fuera de la televisión casi un año, más o menos. Claro. ¿Qué fue? ¿Cómo venciste el cáncer? Yo a todo el mundo le digo lo mismo. Yo me fui por la medicina tradicional, pero lo ataqué por todos los francos. Mi espiritualidad se creció, mi positivismo también. Y haciendo todo eso, yo creo que fue que logré vencerlo. Nunca, como te dije en la entrevista que hicimos virtualmente, nunca me declaré como una persona que iba a morir, sino todo lo contrario, como una sobreviviente. Y ahí fue. Lo peleamos y aquí estamos. Tenías y tienes todavía tu podcast en positivo. Y yo te decía y lo sigo creyendo que fue una forma de prepararte para lo que venía, ¿no? Totalmente, totalmente. Me lo confirma. Cada paso que di me lo seguía confirmando porque fue tanto lo que yo recibí de ese podcast, creyendo que daba, que sí daba, pero estaba recibiendo muchísimo en términos de conversar de esa manera, de ver la vida de esa manera, de llevar gente que ha logrado cosas porque piensa de esa manera. Y fue maravilloso. El podcast me ayudó muchísimo, me dio muchísimas herramientas y tan pronto tuve la capacidad física de hacerlo, lo retomé. El primer capítulo lo hice en solitario porque creo que tenía que dirigirme a la audiencia y a la gente que nos ve y nos escucha. Explicándoles lo que habías pasado. Explicándoles y hablándoles desde el corazón, como es todo el podcast. Tú has estado, me has dado el privilegio de estar en él y tú sabes que es una conversación sin libreto donde vamos de un tema a otro según nos va llevando el viento. Y eso fue lo que yo hice en ese primer episodio. Tú has dicho que el cáncer es como la vida, se va viviendo de acuerdo a como tú decidas manejarlo. ¿Cómo lo manejaste? Lo manejé en positivo, verdaderamente. Nunca, yo me levantaba por la mañana y nunca, nunca sentí lástima de mí misma. O sea, yo lo que entendía era que estaba pasando una situación muy crítica que tenía que enfrentarla por todos los francos, repito. Y además siempre me mantuve pensando en el final. Yo cuando la gente me decía, bueno, ¿y qué te han dicho de cuando vengan las radioterapias? Yo les decía, no, yo no sé nada de eso porque yo todavía estoy con lo de las quimios. Y cuando no se sabía que iba a tenerme que dar quimio, estábamos en lo de la operación, yo les decía, no, eso yo lo averiguo cuando se acerque. ¿Por qué? Porque yo entiendo que si algo aprendí en este proceso y todos debemos practicar es a vivir el presente. Tú no tienes control de lo que viene, no vale nada llorar por lo que ya pasó. Tú tienes que concentrarte en el hoy para hacer lo mejor que puedas con el hoy y entonces irte moviendo hacia el futuro. Ahora, todo eso entiendo que es en perspectiva, pero el momento del diagnóstico debe ser brutal, ¿no? El momento del diagnóstico. O sea, cuando te dicen la primera vez cáncer. Claro, porque lo cómico es que, por llamarlos de alguna manera, es que son tan delicados a veces que no te usan la palabra cáncer, a menos en mi caso. Ella me dijo, encontramos algo maligno. Entonces, después que ella me da las explicaciones, esto fue antes de que las biopsias llegaran confirmadas, pero ya ellos saben, ¿no? Y me dijo, yo le digo, ¿estamos hablando de cáncer? Y claro, después de que me hicieron la segunda mamografía, que es la que me llevan a la segunda mamografía porque la primera no lucía bien. Y entonces ella me dice, yo le pregunto directamente, ¿estamos hablando de cáncer? Y ella me dice, sí. Y claro, es la palabra, como tú dices, es la palabra que te entra como un frío por todo el cuerpo, pero inmediatamente, yo no sé por qué pasó eso, pero puedo decirlo verdaderamente mirándote a los ojos. Intuitivamente, en ese momento yo dije, seré una sobreviviente más. ¿Da miedo? A mí me dio miedo, pero yo creo que más que todo, algunos pasos dentro del proceso. O sea, en general, yo trataba de no pensar, como te digo, en que me iba a morir. Yo trataba de pensar en cómo iba a sobrevivir. Pero hay momentos, por ejemplo, un momento que a mí me desarmó es cuando me dijeron que tenía que hacerme quimioterapia, porque todo apuntaba que no, porque se había agarrado a tiempo, por la ubicación, pero llegó una prueba que se llama Oncotype, que reflejó que la posibilidad de reincidencia justificaba que se hiciera quimioterapia. Y eso sí, a mí me golpeó mucho, porque ya yo creo que yo me daba por, yo daba por sentado que no iba a tener que pasar por eso. Lloré, ese día yo creo que lloré, y al otro día dije, bueno, ya, eso de llorar no me va a resolver nada, ya tengo que empezar ahora a averiguar información, tú sabes cómo somos los periodistas, averiguar todo lo que pueda de las quimios, de cómo hacer que el golpe sea menor, y hay que meterle mano, y ahí vamos. ¿Duele? ¿El cáncer o específicamente las quimios? Las dos cosas. El cáncer no duele, lo que duele es todos esos procedimientos por los que tienes que pasar, o sea, una operación siempre duele, las quimios, o sea, a mí me pusieron un puerto aquí, que es una operación, ¿no? Entra, ponen el puerto y después hay que quitarlo. Y por ahí es que te enchufan, por ya decirlo de alguna manera, para recibir las quimioterapias. La radioterapia no es que duela, sino que, claro, se te quema toda esa parte y también tienes que lidiar con eso. O sea, es todos los efectos secundarios que te dejan el cuerpo, algunos de ellos permanentes. Yo ahora, por ejemplo, estoy yendo a cardiólogo porque tengo un problema de palpitaciones, pero yo lo veo todo como cosas menores. O sea, cuando tú ves un caso como el mío en otra gente, han tenido un montón de efectos secundarios. Yo, gracias a Dios, han sido mínimos. Yo estoy agradecida por todo, Jorge. Y nosotros agradecidos de tenerte aquí. Tu regreso a la sala de reacción ha sido una alegría para todos nosotros. Verte trabajar, verte sonreír y verte aquí es una maravilla, de verdad. Y no quiero irme sin decirte que en este proceso abrí una tienda digital que se llama En Positivo, donde damos regalos con propósitos. Y Julito, ¿me hace el favor por acá? A ver. Te traje un pequeño obsequio. Muchas gracias. En Positivo. Ahí tenemos esa. Esto te sacó adelante, ¿eh? Eso me sacó adelante y de lo que se trata es de cosas como esa, camisetas, cosas que nos recuerden, no solo vivir en Positivo, sino bendecida y agradecida, el miedo. O sea, manejar todo eso que yo comparto en mis redes, pero plasmarlo en algo que sea tangible. Hoy yo brindo por ti. Gracias, Jorge, y yo por ti. Gracias. Gracias por tu amistad y por haber estado pendiente todo el tiempo. Bienvenida. Te quiero mucho. Salve.